En este libro trato de transmitir una visión respecto a la necesidad de descentralizar el Estado bonaerense, un Estado que hoy se muestra muy deficitario cuando uno evalúa la capacidad de dar respuesta a los requerimientos de los bonaerenses, con déficit de gestión en todas las áreas, y entonces, desde mi punto de vista, ha llegado el momento de pensar el rediseño de ese Estado y hay una idea fuerza que atraviesa todo esto, que es la descentralización. Ese rediseño tiene que darse en base a descentralizar lo que hoy está concentrado en la ciudad capital, en La Plata, y esa descentralización tiene dos dimensiones. Por un lado, el fortalecimiento de los municipios, reglamentando la autonomía municipal tan postergada, desde el año 94 que se reformó nuestra Constitución, aún no se ha reglamentado, y tenemos que, y un poco la idea de transmitir esto también es generar conciencia y la demanda social para que no se postergue más la autonomía. Creo que desde la política a veces no hemos sabido explicar para qué la autonomía, ha quedado como un concepto medio abstracto o académico. En realidad estamos hablando de municipios más fuertes, con más capacidades y más recursos, más atribuciones para dar respuesta a tantos requerimientos de nuestras comunidades. ¿Es solamente una cuestión de números o una cuestión de programas, de proyectos y de, justamente, utilización de esos fondos para estar más cerca de la gente? Por ejemplo, hay de todo un poco. Hay atribuciones que son necesarias, pero tienen que ir de la mano también de los recursos. Por ejemplo, hoy si el municipio quiere generar suelo urbano, quiere generar un loteo, generalmente el municipio compra una chacra, hace un parcelamiento. Para esa subdivisión, para ese parcelamiento, se necesita la ordenanza del Consejo Deliberante, luego ir a la provincia que Geodesia lo apruebe, y sale finalmente un decreto de la gobernación aprobándolo. Todo eso lleva dos o tres años, cuando en realidad lo tendría que resolver el municipio con la intervención del Ejecutivo y del Consejo Deliberante. Y listo. Entonces, y en cuanto a los recursos, por ejemplo, el impuesto inmobiliario urbano, que está vinculado a esta responsabilidad que tiene el municipio en el ordenamiento territorial, debería transferirse a los municipios. Serían recursos muy importantes para fortalecer esa capacidad de respuesta a nivel local. Y la otra dimensión de la descentralización tiene que ser la regionalización, la conformación de regiones que tienen que ser coherentes, que tienen que tener contenido. Hoy tenemos múltiples regiones, ninguna coincide entre sí, regiones sanitarias, educativas, de IOMA, del IPS, departamental de policía, departamento judicial. Necesitamos que eso se ordene de manera racional, pero que a su vez exista en cada región una unidad de gestión del Estado provincial para coordinar la bajada de los programas provinciales en el territorio en coordinación con los municipios. ¿Cuál es el motivo por el cual no se hace? Creo que es falta de vocación de transformar. Me parece que a veces se llega al poder, se ponen muchas energías en ganar las elecciones, en llegar al gobierno y no se tiene un programa claro para transformar la realidad cuando se llega. Entonces creo que está faltando eso. Y humildemente lo que pretendo con este libro es poner en debate estos temas. Nuestro partido, el GEN, que forma parte de Juntos, trata de aportar para que lleguemos al gobierno el año próximo con un programa transformador y tengamos claro lo que hay que hacer a partir del 10 de diciembre del 23. Y me parece que la política a veces pone demasiado esfuerzo en la lucha por el poder. El poder es necesario, pero insisto, es un instrumento para llevar adelante un programa con una estrategia de gobernabilidad. Y después en el libro cuento también 8 experiencias de nuestra gestión en el gobierno de Azul que las ponemos a disposición también. Pueden interesarle a otros municipios, siempre respetando la idiosincrasia y el modelo de gestión de cada lugar. Pero humildemente creemos que pueden ser un aporte. ¿Relacionados con qué temas? Relacionados con distintos temas, con temas vinculados a las obras hídricas, a obras de pavimentación, a un fideicomiso financiero, a lo que fue la construcción de Azul como ciudad cervantina, programa de prevención social del delito, de mejoramiento de la educación rural. Bueno, hay temas diversos y están en el libro también las ordenanzas, los decretos que le dieron soporte en su momento a estas experiencias.